Te saludamos desde Cali, donde hoy estamos inmensamente agradecidos por esos nuevos 33 puntos digitales que le entregas al Valle del Cauca. Ya le dimos la noticia a los municipios, están inmensamente agradecidos, sabemos que esto nos va a poder dar la oportunidad de abrir más la conectividad, así que ministra, solo agradecimientos por esta oportunidad para varios municipios del Valle del Cauca.